Que ricas zanahorias están espectaculares Solo tengo que freírlas en aceitito ¿Para dónde está? Juno No tengo No tengo aceite Me acordé que el otro día lo acabé haciéndome un pescado vegano Pero... Bueno, no pasa nada, puedo ir a comprar Hola ¿Hola? ¿Qué? ¿Pitch? ¿Eres tú? ¿Eres la princesa Peach? Sí, soy yo Eh, hola Peach ¿Y eso qué es? ¿Un tubo? Bueno, es lo que utilicé para teletransportarme a este reino ¿En serio? ¿Y se puso esto acá de la nada en medio? Ok, es el tubo en el que sales Ok, 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 perfecto Que tengo el poder para poder poner tubos donde yo quiera Oh, ok, perfecto ¿Y qué tal? Cuéntame, ¿todo bien? Bueno, todo perfecto Y la verdad, estaba tan aburrida de mis deberes en el reino Que prefirí venir aquí con mi amigo Juancho Que me hagas un poco de compañía Bueno, te puedo hacer compañía, está bien ¿Qué quieres hacer? Yo te dije que te iba a acompañar cuando te aburrías Y estoy cumpliendo eso Pero cuando te vayas poder recoger ese tubo gigante Mi mamá lo ve ahí y me mata Bueno, sí, lo recogeré Pero primero vamos a tener un día espléndido Ok, vamos a tener un día espléndido ¿Qué quieres hacer? Yo cumplo con todas las expectativas que tengas A ver, podríamos pintarnos las uñas O probarnos peluca Madre mía ¿Cómo se le dice aquí? ¿Hacerse la manicure? Sí, podemos hacer la manicure Ay, eso me suena tan elegante Allá no se dice así Allá ¿cómo se dice? Se dice Y traducido es como quitarse los hongos ¡Qué asco! Dios mío, no puede ser Pero está bien Vámonos de aquí, alístate porque hoy Vamos a pasarla muy bien Es más Estoy lista Aunque espero que no venga ¿Que no venga quién? Bueno, portamos ¡Es a mí! ¿Eh? ¿Y eso qué es? ¿Hola? ¿Eh? ¿No me ayuda? ¿Mario? ¡Mario! ¡Ah, Mario! ¡Ay, Mario! ¡Qué fastidio! ¿Eh? ¿Me llegó Mario? ¿Por qué es capaz de princesa? Porque estoy aburrida de mis deberes en el reino Y ahora quiero estar con mi nuevo mejor amigo ¿Amigo? ¡No tienes que hacer nada en el reino! ¡Cómo que nada! Fue suficientemente aburrido Y cuidar a todos esos champiñones ¡Vamos! ¡Regresa! ¡No voy a regresar! ¡Voy a quedarme aquí con mi amigo En tener una estupenda que sí! Eh, sí ¿Regresa o mato a tu amigo? ¿Qué? ¿Matarme? ¡Mario, tranquilo! ¡Espera, espera, espera! ¡Pitch necesita de vez en cuando tener algo de diversión! ¡Te metes con ella! ¡Uy! ¡Te vas a meter conmigo! ¡Esperen! ¡Escúchenme! ¡Ninguno de ustedes tiene que pelear! ¡A ver! Eh, chicos ¿Los puede ayudar a ustedes dos? Solo que todo el mundo está dejando un buen like en este momento Para que los ayude Así es El que deje like Estará ayudando a que yo ayude a Peach Así es ¡Escúchame, Mario! ¡Pitch necesita un poquito de diversión! Está muy, muy sobrecargada con ese reino Todo el día pendiente Y tú nunca les se lo reconoces ¿Qué haces? ¿Mario? ¿Qué te pasa? ¿Mario? ¿Qué le contó? ¡Se está muriendo, Mario! ¿Vas a volver? ¿O vas a volver? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Tranquila, Mario! ¡Mario, tranquilo! ¡Ven, corre! ¡Vámonos de aquí! ¡Creció! ¡Se comió una honga y creció! ¡Tienes que volver! ¡No, no, no! ¡Espera, Mario! ¡Tienes que escucharme! ¡Ya necesita divertirse! ¡Y estar bien de vez en cuando! ¡No! ¡Escúchame! ¡Te quiere mucho! ¡Te quiere mucho! ¡Ese dice que te quede mucho! ¡Sí, yo le quiero! ¡Ese ya no me quiere! ¡Ya! ¡Sí, mire! ¡No, sí te quiero! ¡Es muy profundo! ¡Corazón! ¡Es un aparte de ese lugar llamado Corazón! ¡Te quiero! ¡Viste, te quiere! ¡A mí te quiere mucho! ¡Vete, por favor, vete! ¡Voy a volver! ¡Ok! ¡Pero con más amigos para devolver a la reina! ¡Y tú, jovencito! ¡Me la vas a pagar! ¡Yo te... ¡Espera, Pichuete! ¡Mario! ¡Hagamos un trato! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Tú y yo sabemos que Pichuete está loca, ¿verdad? ¡Pero loca, loca! ¡Es loca de remate! ¡Y no va a dejar que la controles para que se devuelva! ¡Mira! ¡Hagamos algo! ¡Yo le voy a enseñar un poco el mundo! ¡Que nadie un poco en una piscina! ¡Y te la devuelvo por el limo tú! ¡No te preocupes! ¡Dame una hora! ¡Ok! ¡Dale, perfecto! ¡Tienes 59 segundos! ¡59 segundos son minutos! ¡Minutos! ¡59 minutos con 59 segundos desde ya! ¡Ok! ¡Adiós, Mario! ¡Cuídate! ¡Chao! ¡Uy, Dios mío! ¡Eh, eh, Pich! ¡Sí! ¡Me voy a enseñar una fiesta! ¡Sería el mejor amigo del vos! Podemos hacer una fiesta y todo, pero puedes hablar más duro. Es que casi no se te escucha, Pich. ¡Ven conmigo! ¡Claro! ¡No te preocupes! ¡A ver, mira! ¡Ven! ¡Te voy a enseñar! ¡Esta casa para ti te parecería increíble! ¡Mírala! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese galón de allá en la esquina eres tú! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Tominada! ¡Es muy bonita con esas tres filas acá! ¿Y qué más tiene? ¿Tienes la piscina? ¿No sabes qué es una piscina? Eh, sí, sé lo que es una piscina. ¿En serio? ¿Qué es allá? Eh, pero todo es un lago, ¿no? ¿Un lago? No, no es un lago. Es una mini piscinita como, o sea, como un mini charco, un albergue, que no sé cómo explicarlo. ¡Se puede nadar ahí! ¿Sabes qué es nadar? ¡Claro! Sí, claro, yo sé nadar perfectamente. ¿En serio? ¡Sí! ¡Mire! A ver, a ver. A la E, a una. A la E, a dos. ¡Sí! ¡Vamos, Peach! ¡Nada, es perfecto! Uno, dos, uno, dos. ¡Nadale, nadale, 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 Peach! ¡Nadale, Peach! ¡Nadale, Peach! ¡Nadale, nadale, 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 Peach! ¡Eso! ¡Mira cómo nada o se retuerce en el agua! ¡Ah! ¡Se está muriendo! Tranquila, 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 tranquila. ¡Ah, ahí estoy! ¡Ya te saqué! ¡No te preocupes, todo está bien! ¡Eh, eh, maniobra para revivir! ¡Toma, espalda! ¡Listo! ¡Es que se me había alterado eso de nadar! ¡Eh, qué! ¡Pero, Peach, ¿no sabes nadar? ¡Sí, sí, nadar, Peach! ¡Pero me acaba de... ¡No, pero me acaba de demostrar que no sabes nadar! ¡Pinche! ¡Lo que pasa es que me tiró en la pierna! ¡Porque me comí un hongo y me siento mal! ¡Ok, dale! ¡Pero, Peach, nadar! ¡Muéstrame cómo sabes nadar! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Vamos, Peach! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada! ¡No puede ser! ¡¿Por qué me toca esto a mí?! ¡Gente loca que ni siquiera sabe nadar! ¡Y está contorciéndose de dolor y pidiendo ayuda! ¡Aquí debería ayudarla solo para que Mario no me mate! ¡Ay, ya voy! ¡Ya voy! ¡No te pises a yo! ¡Ahí está! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Te vas a morir! ¡Te vas a morir! ¡Sube! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Ay, mira que me caigo! ¡Princesa! ¡Princesa! ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Me necesitas dar un beso o solo te resbalas? ¡Oye! ¡¿Qué haces, princesa?! ¡Ah! ¡O sea! ¡Ay, ya te está reparando porque tienes los pies mojados! ¡No se te entiende nada, princesa! ¡Deja de gritar! ¡Escúchame! ¡¿Qué pasó?! ¡Me caí! ¡A tu brazo, mi rey! ¡Mi rey! ¡Ay, Dios santo! ¿Por qué me toca siempre las locas a mí? ¡Mira, princesa! ¡Ah! ¡Me está damiendo! ¿Qué hace? ¡Princesa Peach! ¡Vete! ¡Pues a morir! ¡No quiero! ¡Vete de aquí! ¡Me amo! ¡Mario! ¡Me amo! ¡Mario, no es lo que tú quieres, Mario! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Es lo que creo! ¡Los acabo de ver! Mario, yo sé que no les escucha nada a esa princesa, pero yo te voy a responder por ella. ¡No, no, no! ¡No es lo que tú piensas! ¡Ella estaba ahogándose! ¡Ay! ¡A la madre! ¡Mario! ¡Mario! ¡Es hora de irnos! Mario, ¿qué? ¡Yo lo amo a él! ¡Y tú! ¡Hace hacia la pared! ¡Reino champiñón desde ahora! ¡Hace hacia la pared! ¿Qué vas a hacerme, Mario? ¡Ah! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No, espera! ¡Me hago la pared! ¡Me hago la pared! ¡Ya! ¡Aquí estoy! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Tendrás que dispararme a ti! ¡Le voy a quitar los ojos para que no te pueda ver nunca más! ¡¿Qué?! ¿Por qué? ¡No, Mario! ¡Vete, princesa! ¡Disfararle a él! ¡Disfárame a mí primer! ¡Eso! ¡Disfárale! ¡Ah! ¡Princesa! ¡Princesa loco, Mario! ¡Acaba de matar a la princesa Peach! ¡Y me está persiguiendo! ¡Me intento disparar, chicos! ¡Ahora te voy a llevar a ti! ¡Ah! ¡Para que hagas el rol de princesa! ¡Sí, está gayo! ¡Sí, está gayo! ¡Él quiere que yo salga a la princesa! ¡No me voy a disparar! ¡No me voy a disparar, chicos! ¡Me estoy muriendo! ¡Entra, entra tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Porque ahora soy la nueva princesa Peach! ¡Hasta luego! ¡Ahhh! Gracias por ver el video.